Música Konnichiwa, ayutan no minna-san. Wotashua, karen desu. Ayutan fan desu. Konnichiwa. Bueno, soy Gianfranco. Me gusta Asian Kung Fu desde hace más o menos 10 años. Vengan Kung Fu, espero que vengan pronto a Perú para poder escuchar su música. Me encanta Kensuke y espero que alguien lo traiga pronto para poder gritar en su canción. Espero que Alka Kung Fu venga porque si sería uno de los sueños de la realidad. Me gusta hacer hace casi 5 años, me interese que vengan a Perú y bueno, lo que podemos tener para mostrarla. Me gustaría que vengan acá a Perú porque en realidad, si vienen ya venidos a otras bandas japonesas, en realidad que si la rompen, está buena acá y me gustaría más que nada especialmente que vengan con un episodio. Me gustaría que vengan aquí en noviembre, por favor, por favor que vengan porque a mi me encanta Asian Kung Fu. Me gusta desde que nos escuché en Fullmetal Alkym, así que por favor tienen que venir. Me gustaría que vengan a Perú a tocar porque sería genial escucharlos en vivo y ya no solo video. Bueno, hola, nombre es Edition y hace tiempo que me gusta Asian. Espero que vengan a Perú para jugar un rato con su música. No sé, soy fan de... Hace un poco de Edition hace más de 10 años. Hace unos años. Me gusta mucho su música y me gustaría que vengan a Perú, a verlo entendido y cantar su canción. Hola, ¿qué tal? Soy vos y me gusta Asian Kung Fu y Generation hace mucho tiempo. Más o menos comenzamos el anime y me encantaría realmente que vengan a Perú. Es una banda que espero mucho que vengan por acá. Pues, muchas gracias por que lo traen y eso es lo que queramos. Existen muchos fans acá en el Perú que quisieran escuchar su música en vivo. Quisieran disfrutar de sus canciones y esperamos que eso sea posible. Muchas gracias. Hola, Asian Kung Fu y Generation. Yo quisiera que vengan a Perú porque hace mucho tiempo que los sigan. Nos gusta la banda y quisiéramos que vengan a Perú. Hola, amo Asian Kung Fu y Generation. Amo sus músicas, sus melodías líricas. Y me gustaría que vengan porque es una banda que yo quisiera que vengan aquí a Perú y que se conviene uno de mis sueños. Me gusta Ayikam desde los 13 años que he escuchado la banda y me gustaría que vengan al Perú para conocerlos y para escuchar su música en vivo. Querida Ayikam y quiero tener en Perú. Y realmente sería genial tenerlos aquí. Hola, soy Gary. ¿Quién te gusta la música y creen que vengan? De verdad deberían venir a Perú porque tenemos un montón de fans que los están esperando. Y yo sé que la música de ustedes va a llegar hasta nosotros. Porque ustedes son geniales. ¡Y rockean! ¡Uh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!